Cuando son las 7 de la mañana con 2 minutos, iniciamos Hechos AM este día jueves 2 de mayo del año 2019. Así es, y vamos a iniciar mostrándole las informaciones que nos brindan las portadas de los diarios más importantes de nuestro país. Iniciando con la portada de Diario El Heraldo. Obreros exigen empleo y un alto a la corrupción. Las centrales obreras, los sindicatos y patronatos exigieron atender los problemas que viven los hondureños y clamaron por demandas sociales en una masiva marcha pacífica en todo el país. Y el blanco de las críticas fue el gobierno. Al final de la movilización en la capital, un grupo de encapuchados provocó nuevamente el caos. En la parte superior, información referente al mundo de los espectáculos y también el deporte. Continuando con más, a un costado en sucesos. Supuesto pleito de droga en masacre de Choluteca. Enseñan a fiscales cómo extraer datos de los celulares. UPN vence a la España. Motagua empata 0 a 0 en Puerto Cortés. En temas económicos, el Ejecutivo mandará o manda ley al Congreso Nacional para aliviar deuda de trabajadores. Y las zonas donde hay más robos de baterías y radio de carros. Esto en la estación de metro de Diario El Heraldo para este día jueves 2 de mayo de 2019. También a esta hora le mostramos qué es lo que dice la primera plana de Diario La Tribuna. Pacífica marcha de los trabajadores. Sectores demandan castigo a saqueadores del erario público y narcotraficantes. Juan Orlando Hernández anuncia ley de alivio de deuda para trabajadores del sector público y privado. Gasean a colados en la fiesta. También hay otros titulares que dice Andy, Alcaldía Municipal del Distrito Central cobra en fraude de ley. Y también el Banco Mundial aprueba 30 millones de dólares para bono de vida mejor. Matan a esposos frente a hijos. Estos son los titulares de Diario La Tribuna. Continuando con la portada de Diario La Prensa. Día del trabajador alza de salarios, clamor popular. En las marchas realizadas en todo el país, obreros pidieron frenar el aumento a la energía y celebrar la eliminación de los decretos de reforma en educación y salud. En la parte superior, continuando con más titulares. Ultiman a madre, su hijo y sobrino. El ataque se produjo cuando las víctimas cenaban. En otros titulares, en un tema internacional, Venezuela. Decenas de heridos deja fallido alzamiento militar. A un costado, UPN deja a la máquina a borde del descalabro. Messi castiga a un gran Liverpool. Continuando con más, con una nueva ley, buscan favorecer a un millón de deudados. Iniciativa alcanzará a empleados públicos y privados que tienen deudas con bancos. Este día, inicia jornada nacional de vacunación. Continuando con más, Calidonio. Estados Unidos está en su derecho de requerir información adicional sobre el viaje. Intentos de suicidio en adolescentes han subido en un 80%. Estas son las informaciones que nos brindan los diarios más importantes de nuestro país para este día jueves 2 de mayo. Y cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, destacamos lo que destacan también los diferentes diarios, como hemos observado hace unos minutos, y es la conmemoración al Día Internacional del Trabajo. Y bueno, rendir honores a los mártires de Chicago, la dirigencia de las tres centrales que aglutinan el sector trabajador del país, han coordinado esta tradicional marcha. La Fuerza Informativa Azteca estuvo en este lugar y nos trae toda la información sobre lo que sucedió el día de ayer en esta conmemoración. Con las marchas a nivel nacional, el Centro Obrero del País conmemoró el Día Internacional del Trabajo en los 133 años de los mártires de Chicago. Las consignas, mantas y pancartas llevaban plasmadas muchas peticiones. El recorrido fue desde el sector de la granja hasta el centro de Degucigalpa. Ahí fue la concentración para la lectura del posicionamiento oficial. La acondición de políticas neoliberales que han generado enorme desempleo, agravado por la ley de empleo temporal por hora que precariza el trabajo, atenta contra el derecho a la libre sindicalización y negociación colectiva. Violenta los contratos colectivos y convenios internacionales. Se efectúan despidos masivos, destruyen sindicatos y organizan otros controlados por la patronal y legalizados por la Secretaría del Trabajo. El éxodo de hondureños y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios por devolación e inflación de precios. El abandono de la reforma agraria porque la soberanía alimentaria no es política de Estado. Por el contrario, se asesinan campesinos y cientos de ellos están judicializados. Se atenta contra los derechos de pequeños y medianos productores con las políticas públicas y tratados de libre comercio. En la conclusión de las manifestaciones, el coordinador de la oposición y expresidente de la República de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, se dirigió también al pueblo. Y esto fue lo que manifestó. Estos anormales que están gobernando, que se creen dueños del poder, que se les ha subido la soberbia a la cabeza, cantan llenos de guaruras, de militares, de policías, de guardaespaldas, de carros blindados. Son unos enfermos que tienen que renunciar y dejar el poder de la nación que le corresponde al pueblo puerto. A los obreros, a los campesinos, a las amas de casa, los combustibles más bajos de Centroamérica. Y teníamos dignidad para gobernar este país porque fue el pueblo el que nos eligió. Hoy tenemos una misión que cumplir, una misión que la llevamos en la sangre, una misión que la llevamos en la conciencia, en la convicción que tenemos como ciudadanos hondureños. Tiene que haber socialismo en Honduras o no habrá nada que defender en este país. Los mártires de Chicago son recordados por su lucha y paro de labores en una jornada de ocho horas y luego fueron ejecutados, esto en los Estados Unidos. Los honores se les hace desde ese momento. Las conquistas datan desde hace años y en Honduras bastante de ellas han germado. Cuando la empresa privada y gobierno empezaron a respetar ciertos derechos hace aproximadamente 60 años, la situación de los centrales obreras ya era completamente diferente, aunque aún se tiene una gran duda y deuda con el sector trabajador del país. Con las imágenes de Luis Fernando Figueroa, Fanny Zúñiga, Azteca Noticias. Son las 7 de la mañana con 9 minutos y continuando con más hechos. El presidente Juan Orlando Hernández anunció mediante una cadena nacional de radio y televisión que presentara una iniciativa de ley de alivio de deuda para los trabajadores del sector público y privado del país. Previo a la celebración del Día Internacional del Trabajo, mediante una cadena nacional de radio y televisión, el presidente Juan Orlando Hernández anunció una iniciativa de ley de alivio de deuda para los trabajadores del sector público y privado. En Honduras tenemos un serio problema que es urgente atender. Más del 40% de los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, tienen su salario comprometido por un valor entre el 60% y hasta el 100%. Esto es injusto. Por eso, en la celebración del Día del Trabajador, este primero de mayo, queremos compartir una excelente noticia para millones de trabajadores hondureños que luchan a diario por construir un mejor país. Algunos de los beneficios de esta iniciativa es aliviar las finanzas y deudas de varias familias hondureñas, así como liberar un 20% del salario de las personas para que los utilicen a atender necesidades y también permitirá que los trabajadores tengan acceso al financiamiento de una vivienda. El gobierno, con su equipo, ha construido un esquema que ha compartido con los líderes del sector privado y del sector obrero. Es un esquema de alivio de deuda que va a permitir, entre otros temas, lo siguiente. Uno, consolidar todas las deudas para que se puedan pagar en una sola, a un mayor plazo y con menores tasas de interés. Este respiro económico se va a realizar a través de cualquier entidad del sistema financiero. Ejemplo, cooperativas, bancos, financieras, institutos de previsión como Injupen, IPM, IMPREMA, entre otros. Esta iniciativa del proyecto de ley será enviada hasta el Congreso Nacional para que pueda ser aprobada por las fuerzas políticas del país. Leslie Valladares, Azteca Noticias. Y en San Pedro Sula también hubo una jornada de marchas y movilizaciones por el Día del Trabajo. En esta región, ¿cómo se vivieron? Aquí se lo contamos. En San Pedro Sula, la jornada de marchas y movilizaciones de las centrales obreras, sindicatos y colegios ministeriales se desarrolló en total tranquilidad y orden, con un recorrido que tuvo lugar desde el boulevard al este a la altura del segundo anillo y llegando hasta el parque central de esta ciudad. En este trayecto, los dirigentes externaron sus planteamientos de todo el inconformismo que impera en el país. Sería un pecado no estar aquí hoy, no celebrando, sino protestando, precisamente por toda esta serie de medidas neoliberales que implementa este régimen y que hacen un daño terrible al pueblo, a todos los gremios, e incluso al mismo capital, al mismo inversionista. Hablamos de la realidad internacional que el mundo cada día se pone más complicado y más difícil. En vez de buscar la paz, prácticamente nos estamos matando uno con otro. Pero aquí en Honduras la situación es mucho más grave. Aquí hay una crisis política, económica, social y cultural sin límites. Por su parte, el Colegio de Médicos de Honduras también se hizo presente a esta conmemoración del Día Internacional del Trabajo, en donde dirán a conocer que para las próximas horas se continuarán con las mismas acciones de asambleas y paro de labores hasta lograr la erogación total de la ley de reformas. Médicos, enfermeras, le dijimos presente aquí en esta marcha de movilización del primero de mayo y mañana continuaremos nosotros siempre con las acciones que ya hemos emprendido porque la ley Marco de Protección Social, que es la madre de todas estas artimañas que ha tomado el Estado, sigue vigente. Entonces, mientras no se le dé marcha atrás, mientras no tengamos el acta donde se manifieste de que definitivamente no hay ninguna trampa de que este decreto de ley que se revertió, se va a eliminar, continuamos en estas asambleas informativas y en las acciones que ya hemos emprendido. En estas marchas del Día del Trabajo 2019 nos faltaron algunas curiosidades, como la de un bonigote que representó al funcionario corrupto, a la burocracia, a los gobernantes que mantienen de rodillas a los trabajadores y a la sociedad en general, al alto costo de la vida, entre los dos más que fueron parte de las consignas de los manifestantes. Este, al llegar al Parque Central, fue quemado como signo de ruptura a todos estos males. Con imágenes de Rafael Molina, José Unía, Azteca Noticia. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Vamos a enlazarnos con el periodista Walter Pérez. Marlen, él se encuentra en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Al parecer, las instalaciones amanecieron hoy tomadas. Así es, ¿por qué continúan estas tomas allí en la Máxima Casa de Estudios? Walter, con usted el informe. Muy buenos días. Así es, compañeros. Muy buenos días. Como ustedes lo puntualizan, ubicados en la Máxima Casa de Estudios, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde a esta hora ha se amanecido Marlen Ariel. Tomada la Máxima Casa de Estudios, la interrogante la hacemos en este momento por parte de las personas que se encuentran realizando esta acción. ¿Ya no le creen a las acciones que ha hecho el gobierno? Bueno, este gobierno, que es un gobierno que ha tenido una notable coordinación por parte del crimen organizado y el narcotráfico, que ha sido visibilizado por cortes internacionales y por organismos que han sido expulsados, incluso la primera misión de la MASI, no puede corresponder a la necesidad de un pueblo hondureño. Entonces, este proceso y esta jornada de lucha lo que evidenció es que la articulación de los sectores es la respuesta verdadera ante las crisis que se están generando y la necesidad que el sector estudiantil también coloque su posición, porque los estudiantes fuimos partícipes directos en la derogación de esta ley y es necesario que se coloque también una discusión seria que va a ser el espacio que vamos a construir a partir de las ocho y media. El motivo es darle seguimiento al llamado de reflexión sobre el contexto de crisis que propició la reestructuración y el intento de reestructuración y transformación del sistema de salud y educación pública y también plantear un posicionamiento crítico por parte del sector estudiantil ante las alianzas estratégicas que se lograron con la dirigencia magisterial y el Colegio Médico de Honduras o el sector salud. ¿Y en el fin de la toma? La toma y la continuidad de la misma lo va a determinar la asamblea que a las ocho y media se va a dar por parte del sector estudiantil así como la dinámica de las mesas de construcción que están planteadas y que incluye la participación de la doctora Ciudad Pafigueroa de Heriguría. Bueno, hemos escuchado a uno de los manifestantes vamos a tratar de dialogar Marlen Arias también cuál es la opinión de los jóvenes que se encuentran aquí en este sector que venían a recibir las clases muy buenos días caballero ¿qué opinas de estas acciones? ¿se encuentra tomada la universidad? Bueno, primordialmente sé que estas acciones a todos los estudiantes nos afectan claramente están en riesgo nuestro futuro pero al mismo tiempo se puede decir que son acciones ciertamente justas debido a que el gobierno particularmente el poder legislativo ha aprobado cierta cantidad de leyes arbitrarias la ley fundamental de educación que perjudica grandemente al magisterio que ciertamente se puede decir como popularmente decimos tiene un magisterio castrado sistema educativo de ley superior de educación en el cual se ha modificado grandemente el proceso el proceso ¿cómo se llama? legal de la universidad en el cual a la universidad se le han quitado muchas atribuciones que es la rectora de la educación superior y posteriormente se han hecho grandes cantidades de leyes las cuales son nocivas y lastimosamente la universidad sí ha incumplido su rol porque recordemos que su mandato constitucional es verificar y velar por todos los desarrollos del país pero la universidad lastimosamente ha guardado silencio en grandes ámbitos de hecho posteriormente si usted revisa el presupuesto de egresos netos la universidad ni siquiera ha dicho nada que no se le dio el 6% al presupuesto y las autoridades universitarias no dicen nada entonces como estudiante obviamente no me gusta me siento disconforme porque obviamente es pérdida de dinero venir acá a venir a tontear como popularmente se dice pero al mismo tiempo la comunidad universitaria debe estar algo consciente de la problemática del país y ese es el problema la sociedad hondureña y la comunidad universitaria no estamos conscientes de las problemáticas que presenta el país Alejandro muchas gracias Alejandro muchas gracias vamos a seguir dialogando mire Marlene Aiel este es el ambiente la gran cantidad de jóvenes que pues venían a recibir el pan del saber a la máxima casa de estudio y este es pues con lo que se ha encontrado con los portones cerrados vamos a tratar de dialogar con más jóvenes jóvenes muy buenos días que opinan sobre estas acciones ustedes venían hoy a clase pero se encontraron con los portones cerrados pues no sé la verdad de cierto modo pienso que está bien y de cierto modo pienso que está mal bueno lo bien está que las personas aquí estén luchando por los derechos que y lo malo es que las clases se ven afectados ustedes en cierto modo la verdad sí porque ya estamos cerrando el periodo y sí nos estamos afectando también esto les toca en el bolsillo porque es un gasto transportarse es correcto es correcto no solo porque si llegara a perder el periodo dinero perdido pues tal vez libros comprado el transporte a veces venimos compramos y otros gastos ¿cuál sería usted como estudiante pues el punto final o podríamos tener una solución a esta problemática que se encuentra en este momento? bueno no sabría decirle la verdad este creo que deberían dejar las cosas como estaban antes o sea que quiten debe haber un diálogo entre todas las partes exacto exacto y solucionarlo porque no podemos estar así además es una vergüenza que el país esté así ¿su nombre Fernando Pérez? gracias Fernando vamos a seguir dialogando Marlen para ir cerrando este importante contacto desde la máxima casa de estudio se encuentra otra joven también si nos ayuda un minutito aquí joven su punto de vista como estudiante ¿se ven afectados ustedes con estas acciones? nos vemos afectados sí pero por una lucha correcta porque también necesitamos que también nos colaboren porque hay laboratorios que son reactivos viejos que no tiene que ser así están haciendo un edificio de millones pero no nos ayudan como estudiantes no nos ayudan en nada si ocupamos dinero tenemos que salir de nuestro bolsillo no nos dice somos estudiantes y los vamos a ayudar en su laboratorio nada en la facultad de odontología faltan muchas cosas realmente que se ocupan está deteriorada la estructura no sirve esta universidad en vez de ayudar al estudiante más bien lo están arruinando ¿su nombre? Suyapa Alvarado muchas gracias a Suyapa bueno Marlen Ariel y Televidentes el ambiente que se vive a esta hora de la mañana en la máxima casa de estudio los jóvenes pues se encuentran aquí afuera ya han manifestado los que se encuentran tomada esta máxima de estudio que están a la espera que a partir de las 8 de la mañana podrán tener una reunión con las principales autoridades en este caso de salud y educación que es el punto específico del por qué la toma de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es lo que le puedo informar a esta hora retorno con ustedes buenos días gracias a Walter Pérez desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras bueno hay diferentes opiniones Ariel se espera entonces que en el transcurso del día se puedan reanudar las clases así es hasta el momento la máxima casa de estudios de nuestro país ha amanecido con sus instalaciones tomadas continuando con más hechos son las 7 de la mañana con 22 minutos durante las movilizaciones del día hoy conmemoración del Día Internacional del Trabajador pues pasaron algunas curiosidades entre ellos los manifestantes es que algunos hicieron su ambiente bailando pero además otra curiosidad era que estos eran mayores de edad bueno personas ya mayores personas que mientras tanto la catedral permanecía totalmente resguardada por la Policía Nacional y lo que más causó también impresión fue la llegada del expresidente de nuestro país Juan Manuel Zelaya Rosales en una bicicleta mientras se realizaba la marcha de la conmemoración del Día del Trabajador Internacional en la capital hondureña se pudo notar la diversidad de colores que portaban los trabajadores para poderse identificar con sus instituciones y los que más resaltaron fue el foforescente que desde lejos resaltaba asimismo el rojo, negro, azul y blanco mientras tanto el expresidente de la República José Manuel Zelaya Rosales nuevamente llamó la atención de los trabajadores al hacerse presente a la movilización a través de su bicicleta con quien hizo toda la ruta desde el barrio La Granja hasta el parque central Ante más se pudo notar que para refrescarse un poco algunos grupos de trabajadores se organizaron muy bien para llevar refrescantes que les quitara un poco el calor y esta vez se pudo observar como se repartían las paletas de frutas para apagar un poco el calor mientras cumplían con su marcha por su parte la policía nacional despregó un gran número de sus agentes para que resguardaran varios puntos de Tegucigalpe con Mayabuela donde se les impedía el paso a los manifestantes lo que causó alguna molestia y a los uniformados no les quedó más que de otra que poner su mirada fija y soportar los insultos que recibían asimismo se pudo notar que los ancianos a pesar de sus edades ponían ambiente en la movilización algunos con los mensajes de sus carteles pero otros como esta señora que al ritmo de la música y con personas a sus alrededores se puso a bailar como muestra de su manifestación con limpieza de pezones cogemos todos el alcohol es gel si nos organizamos cogemos todos con limpieza de pezones si nos organizamos cogemos todos entrada libre con un condón no merece de si nos organizamos cogemos todos cogemos todos cogemos todos cogemos todos lo curioso de esta movilización es que también los uniformados marcharon al ritmo de las demás instituciones solo que lo hicieron en diferentes carriles pero al mismo paso se pudo notar que la catedral permaneció resguardada por la policía nacional que se instalaron en sus interiores desde antes que llegaran los trabajadores al parque central y un grupo de manifestantes durante el recorrido por la capital se dedicaron a la quema de pólvora misma que sacó más de un brinco a la ciudadanía por el ruido que provocaban con imágenes de Gerson Maldonado Alison García Azteca Noticias Bueno y las protestas continuarán esta es la gran pregunta que se hace en la mayoría de los hondureños este día pues la presidenta del colegio médico Suyapa Figueroa y el dirigente magisterial Daniel Esponda han expresado que se debe atender de manera normal a la población sin interrupciones Queridos compañeros y compañeras pueblo hondureño queremos agradecerles el haber atendido la convocatoria que se hizo para participar en la conmemoración del día de los y las trabajadoras el primero de mayo queremos pedirles que el día de mañana retomen su puesto de trabajo a la hora acostumbrada y que atiendan siempre los llamados que haga la coordinación de este movimiento Se instruye hacer una jornada de reflexión sobre las implicaciones de esta victoria inicial que hemos alcanzado hacer una revisión exhaustiva de todos los decretos de emergencia tanto en el sector salud como en el sector educación y las leyes que atentan contra nuestros derechos laborales y el sagrado derecho a la salud y a la educación pública Les pedimos mantenerse en una alerta máxima hasta no tener el acta firmada y sellada por parte del presidente y secretario del Congreso Nacional Hacemos un llamado a nuestros amigos de la prensa a una rueda de prensa el lunes 6 de mayo a las 10 de la mañana en las instalaciones del Colegio Médico Honduras Esta lucha no termina Esta lucha comienza por la reivindicación de estos dos grandes derechos salud y educación y el respeto a la estabilidad laboral son las 7 de la mañana con 27 minutos continuando con más información los dirigentes de salud y educación no descartan que en las próximas horas continúen las asambleas informativas porque la lucha aún continúa o esta sigue en pie para obtener los logros que desean en beneficio de la población hondureña La Plataforma de Salud y Educación Pública han manifestado que la lucha sigue de pie porque aún no se ha logrado la derogación de la ley de reestructuración y transformación de ambos sistemas que tanto conflicto ha causado en la población al temer por una privatización de los sistemas sumamente importantes para la ciudadanía Hay que recordar que está aprobada la ley marco del sistema de protección social La ley marco del sistema de protección social es una ley con 19 fedes de ratas fue cambiada del congreso hasta antes de ser impresa por la gaceta No es posible que se quiera basar el sistema nacional de salud en una ley que fue corrompida en su trayectoria del congreso a la gaceta sin tomar en cuenta que ni siquiera sean todavía derogados los decretos PSM Mientras no se deroguen esas leyes el magisterio despertó y el gremio médico ya despertó estaremos en pie de lucha evitando a toda costa que se privatice la salud y la educación del pueblo hondureño Hace más de 5 días se inició con la lucha en las calles donde los gremios salud y magisterio se despertaron nuevamente para pelear por los derechos laborales pero además por los de la población para que puedan tener una atención médica y educativa de calidad y es por esa razón que han dicho que las asambleas informativas continuarán en las próximas horas mientras no se logre lo que ellos exigen al Congreso Nacional por su parte el dirigente magisterial Daniel Esponda manifestó que ya se han obtenido algunos logros pero van por más en esta lucha hemos derretado esa intentona del régimen de privatizar el sistema educativo y el sistema público si se pudo 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 vamos por más vamos por más vamos por más vamos por más compañeros claro por supuesto y vamos por más porque se deroguen estos decretos porque han venido desde muchos años atrás queriendo molestar al pueblo hondureño y privatizar la salud y la educación pero no la vamos a permitir como gremio médico unido aquí estamos presentes en los últimos días se han registrado jornadas de protesta donde un gran número de maestros doctores estudiantes y algunos ciudadanos comunes se unieron para exigir la eliminación de dos decretos de la ley de reestructuración y transformación de los sistemas salud y educación que según estos sectores lo que se buscaba eran los despidos masivos y la privatización de ambos sistemas con imágenes de Gerson Maldonado Alison García Azteca Noticias son las 7 de la mañana con 30 minutos con esto ha llegado el momento de hacer una pausa comercial aquí en Echos AME así es pero no nos cambie ya regresamos con más información mamá mamá tus sueños son órdenes señora señora su crédito está aprobado con Banco Azteca los sueños de mamá son órdenes al adquirir tu préstamo tus compras al crédito o utilizar tu tarjeta de financiamiento Azteca Plus participas en el sorteo de premios para mamá ingresa a sueñaconbancoazteca.com y participa hoy a sus sueños realidad el cambio por un registro vehicular más seguro continúa esta vez es el turno para las fotocicletas sin placas acérquete al registro vehicular más cercano durante todo el mes de mayo y obtén tu nueva identificación vehicular este mes le corresponde a las terminaciones 2 y 3 recuerda solo si tu motocicleta aún no tiene placas este es el momento para ir por tu nueva identificación vehicular por una Honduras más segura Instituto de la Propiedad familia como están soy Victor Urrutia y yo Rafael Andrés queremos decir a todos nuestros amigos catrachos que si quieren tener una tarde de mucha diversión no se pierdan que chileno lunes a viernes 4 de la tarde por TV Azteca, Honduras acompáñanos en el mejor programa de investigación del fenómeno OVNI todo lo que ellos no quieren que sepas y tú quieres saber soy Jaime Maussan y esto es Tercer Milenio todos los sábados 8 de la noche por TV Azteca, Honduras más cerca de ti Son las 7 de la mañana con 32 minutos nosotros continuamos informándole aquí en la señal con valor TV Azteca, Honduras Así es continuando con más hechos continuarán en las calles hasta que la voz del pueblo sea escuchada así lo indicó el excandidato de la oposición Salvador Nasralla refiriéndose a los acontecimientos ocurridos producto de las manifestaciones originadas en todo el país de acuerdo a Nasralla el único responsable de todo lo que ocurre en el país es únicamente el gobierno actual con los gremios y con muchos grupos de profesionales y de otras organizaciones de la sociedad civil que no participaron otras veces y que ahora estamos todos unidos si por supuesto lo que se espera lo que esperamos todos es que se vaya Juan Hernández que es la causa de las caravanas que hacen que la gente se esté yendo hacia los Estados Unidos necesitamos que haya trabajo que haya educación que haya salud aquí están los médicos lo quieren despedir los del Congreso ese Congreso hay que disolverlo ese Congreso no representa al pueblo y que la protesta continuará no solamente hoy sino que mañana el viernes y todos los días hasta que se vaya Juan Hernández y el ministro de la presidencia Eval Díaz señaló a la oposición de ser destructiva debido a los hechos violentos que se han registrado en las últimas protestas en el país Díaz aseguró que el expresidente Manuel Zelaya Rosales está detrás de generar toda esta desestabilización conjuntamente con otros grupos como el movimiento estudiantil universitario escuchemos las reacciones yo he denunciado y lo vuelvo a hacer hoy la participación del partido libre con su coordinador coordinador general el expresidente Manuel Zelaya la participación de grupos como el MEU y otros grupos afines que tienen una agenda de violencia de desestabilización del país ellos quieren ver que el país arda y parece que ellos tienen la agenda de instalar en Honduras esa misma percepción creando este caos nosotros rechazamos esa violencia pero ya lo hicieron antes llamados a la insurrección llamar a la población a sacar armas como la K-47 el caos en toma de carreteras quema de edificios públicos destrucción de la propiedad saqueo de negocios así no se construye democracia esa es una oposición destructiva al criterio del presidente del central ejecutivo del partido liberal Luis Zelaya esta conmemoración del día internacional del trabajador es sin duda una muestra del malestar que tiene el pueblo hondureño contra el actual gobierno eso es al salir a las calles a protestar según Zelaya todos los disturbios ocurridos se pudieron haber evitado si hubiese existido un consenso con las autoridades del gobierno central y otro sector que también no perdió protagonismo en la conmemoración del día del trabajador fueron las empleadas domésticas y la comunidad LGTBI veamos el reporte de Jenny Vázquez la lucha por la libertad sexual también se manifestó en la movilización de la conmemoración del primero de mayo en la capital hondureña y es que la comunidad lésbica gay presentó sus consignas para pelear por sus derechos que exigen desde el año 2009 y uno de estos es el respeto a sus derechos laborales el cese a la violencia contra ellos y un alto a la discriminación pero también ustedes se han sumado a esa gran movilización del día del trabajador claro como ciudadanas y ciudadanos también preocupados por todo lo que está pasando por lo que nos atañe porque somos una comunidad que históricamente ha sido vulnerada marginada también estamos sumándonos un año más a la lucha un año más a la reclamación porque Honduras merece un cambio porque Honduras merece otros derroteros que esta dictadura ya deje de joder tanto a nuestro país que se enfoquen en poder generar educación vivienda trabajo empleo digno con salario digno por eso la comunidad también se suma un año más a esta movilización ¿cuál es la principal consigna que llevan? pues la principal consigna que tenemos es que necesitamos la legalización del trabajo sexual necesitamos tener protección social hacia nuestras compañeras y compañeros que ejercen el trabajo sexual y menos violencia cese a la violencia y a los crímenes de odio ¿cuánto es el grupo de personas que se ha movilizado el día de hoy? pues yo creo que hoy andamos aquí en la comunidad entre toda la marcha andamos unas mil personas que están distribuidas en los diferentes espacios así que lo importante es que vamos aquí que sumamos a la lucha y que nos vamos a estar junto con el pueblo hondureño a la par demandando los mejores destinos para este país Nacha muchacha mucama criada gata o sirvienta son algunos de los calificativos despectivos y discriminatorios que reciben miles de mujeres hondureñas que se dedican al trabajo doméstico pero en algunas ocasiones muchas de ellas sufren maltratos laborales por la falta de derechos como ser horarios demasiado extensos bajo salario y además el irrespeto por parte de sus patrones que a veces se atreven hasta levantarles la mano mi nombre es Leslie Luna ¿por qué se ha sumado el día de hoy a esta manifestación del día del trabajador para reivindicar nuestros derechos como trabajadoras domésticas porque vivimos en una partencemos a un ruro muy vulnerable en el país no tenemos derechos digamos ni en que sea el seguro social ni tampoco a un salario digno ni tampoco tenemos pagos a prestaciones ni vacaciones y tampoco tenemos digamos ni ahora vivimos y trabajamos en lugares precarios y exigimos al gobierno que nos rectifique el convenio 189 desde hace muchos años han venido exigiendo desde hace muchos años venimos exigiendo digamos que nos rectifique el convenio 189 según el artículo 14 del convenio 189 de la OID establece que todo miembro deberá adoptar medidas apropiadas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general lamentablemente las empleadas domésticas en la comunidad lésbico sufren de indiferencias de sus derechos laborales solo el sector de diversidad sexual desde el año 2009 ha perdido más de 322 miembros porque han sido asesinados ya que tampoco se les respeta la vida en cámara Gersón Maldonado Jenny Vázquez Azteca Noticias son las 7 de la mañana con 39 minutos Marlen continuamos con esta información aquí en Echos Nos vamos a enlazar en este momento con el periodista Walter Pérez con importante información a esta hora de la mañana Walter buenos días Así es compañeros muy buenos días muy buenos días al pueblo hondureño me acompaña en este momento el presidente del colegio del periodista de Honduras el licenciado Dagoberto Rodríguez en torno a las agresiones contra los periodistas licenciado continúa en esta protestas muy buenos días muy buenos días sí en efecto el día de ayer fue un día o esta semana ha sido una semana bastante funesta para los periodistas y para los medios de comunicación al menos hemos contabilizado cinco periodistas trabajadores de los medios de comunicación que han sido agredidos ayer un compañero colega fue golpeado durante las manifestaciones y durante la semana también hubo otros hechos que hay que lamentar y que hay que deplorar hay una escalada de violencia de agresiones en contra de los medios de comunicación por cierto grupos violentos que participan en estas marchas y en estas manifestaciones y hay que decirlo también hay agresiones por parte de la fuerza pública contra algunos periodistas a quienes se les impide hacer su trabajo esta situación debe de parar no podemos seguir siendo blanco objeto de amenazas o agresiones por parte de estos sectores el llamado es el respeto a la libertad de expresión a la libertad de prensa el colegio de periodistas ha hecho un llamado muy enérgico muy vehemente a los organismos de derechos humanos a las autoridades para que respeten la labor de los periodistas y al ministerio público a través de sus fiscalías fiscalía de derechos humanos y fiscalía de protección a periodistas y defensores de derechos humanos para que proceda a levantar investigaciones de oficio y se proceda contra esta gente que está agrediendo a periodistas y medios de comunicación ¿hay respeto al licenciado para la prensa tanto por los civiles como también a por los uniformados como lo han manifestado? si lo que estamos viendo es que la situación de polarización que existe en el país está generando un alto nivel de agresividad de agresión contra los medios de comunicación el llamado es a los líderes sociales y a los líderes políticos para que llamen a sus bases para que respeten la labor de los medios de comunicación respeten la labor de los periodistas porque esta labor es importante en la formación de opinión pública el periodista el camarógrafo el fotógrafo solo es un obrero de la comunicación pero no son los que definen las políticas editoriales de los medios de comunicación de modo que el llamado es a la prudencia a la tolerancia y al respeto a la labor de los periodistas y de los medios de comunicación si es lamentable lo deploramos lo lamentamos lo condenamos enérgicamente y pedimos que pare esta situación de violencia y de agresiones contra los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación muchas gracias el licenciado Dagoberto Rodríguez quien es el presidente del colegio de periodistas de Honduras es lo que les puedo informar compañeros retorno con ustedes buenos días Walter Pérez muchísimas gracias por la información son las 7 de la mañana con 43 minutos Marlen ha llegado el momento de hacer una nueva pausa comercial pero ya regresamos con más aquí en Hechos AM el mejor entretenimiento de las mañanas está aquí nada mejor que iniciar tu día con mucha diversión deja entrar las mejores vibras y que venga la alegría de lunes a viernes a las 10 de la mañana solo aquí por Tela Azteca Honduras más cerca de ti venga la alegría venga la alegría todo lo que siempre necesité saber y lo que me convirtió en lo que hoy soy lo aprendí de mi madre a ella siempre le gustó la perfección César Augusto acabo de trapear y ya me ensuciaste el piso ella siempre nos inculcó a mis hermanos y a mí la fe y la religión ¿sabes qué? mejor reza reza y pedile a Dios que no me vuelvan a dar otra queja tuya cipote viejo ay mi madre hasta de adivina le hacía ya vas a ver lo que te va a pasar ahorita que lleguemos a la casa ya vas a ver espérate bote malcriado este ella también me enseñó lo irónico que es la vida ay es que saliste igualito a tu padre hasta en lo menso también con sus lindas palabras me enseñó de una u otra forma a ser ahorrativo ay espérate ya vas a ver ya vas a ver y ahorrate las lágrimas para cuando yo me muera bueno en fin las madres tienen tantos conocimientos que la mía hasta de meteorología sabía es que te van a llover los chacletazos y no dejas ese celular y te pones a hacer las tareas pero ya no mami no mami bueno en fin las mejores enseñanzas y los mejores consejos los recibimos de nuestra madre y yo en lo personal no cambiaría ninguno de sus chacletazos y ninguno de sus enojos por nada en el mundo gracias mamá a nosotros no nos encanta el chisme pero desde 1996 pati chapoy y su gran equipo nos han traído a lo más reciente de la farándula dicen que en tu programa ya ir al burio a Belinda y que Belinda no se dio cuenta no se dio cuenta el chiquito por cuánto lo vendes por 100 los chismes del momento no has sentido así como que te toca indebidamente que ganas dicen y es que de esta ventana nadie se escapa esos caballitos son como margarito te acuerdas que era todo en versión chiquito no como tum tum que es de de mano gordita y de pie gordita y de otro tipo de enanismo ventaneando lunes a viernes a las 3 de la tarde por TV Azteca Honduras 7 de la mañana con 46 minutos continuamos con más aquí en Hechos Aente vamos en este momento a conocer cómo estarán las condiciones climáticas ya está lista Daniela Cervellón con el informe buenos días vive tu momento sin gripe Sudagrip presenta el estado del tiempo muy buenos días qué alegría es estar con ustedes y ya estamos listos para darles a conocer cómo estará el estado del tiempo para hoy 2 de mayo donde estará nublado en la mayor parte del territorio nacional en Teucigalpa y zona central en el cielo estará totalmente nublado y con probabilidades de lluvia por horas de la tarde se registrarán vientos hasta de 10 kilómetros por hora una temperatura máxima de 27 grados centígrados una mínima de 17 grados centígrados y ahora vamos hasta la ciudad industrial a San Pedro Sula el cielo estará con poca nubosidad por horas de la mañana y luego pasará a estar parcialmente nublado en horas de la tarde habrán vientos hasta de 12 kilómetros por hora una máxima de 33 grados centígrados la mínima de 22 grados centígrados y nos trasladamos al sector sur del país principalmente en Choluteca donde el cielo estará totalmente nublado y se registran vientos hasta de 15 kilómetros por hora una temperatura máxima de 31 grados centígrados la mínima de 21 grados centígrados y en el oriente del país específicamente en Juticalpa o Lancho estará parcialmente nublado por la mañana y en horas de la tarde pasará a estar totalmente nublado se registran vientos hasta de 14 kilómetros por hora una temperatura máxima de 34 grados centígrados la mínima será de 19 grados centígrados y nos vamos hasta el occidente del país especialmente en Santa Rosa de Copán donde el cielo estará con muy poca nubosidad por la mañana y en horas de la tarde pasará a estar totalmente nublado con vientos hasta de 7 kilómetros por hora una temperatura máxima de 31 grados centígrados la mínima de 19 grados centígrados y en la zona insular de Honduras en la bella isla de Roatán el cielo estará con poca nubosidad por la mañana y luego en la tarde estará parcialmente nublado se registran vientos hasta de 45 kilómetros por hora una temperatura máxima de 28 grados centígrados la mínima de 27 grados centígrados y hoy te recomiendo que el primer síntoma de la gripe toma Sudagrip un producto de laboratorio y ahora Sudagrip Día alivia los síntomas de la gripe y no produce sueños eso fue el Estado del Tiempo mi nombre es Daniela Cervellón y pasamos con más información Son las 7 de la mañana con 48 minutos ahora ha llegado el momento de dar paso al acontecer internacional las noticias más relevantes a nivel mundial a continuación al menos una persona muerta y tres heridas tras un tiroteo ocurrido en una sinagoga de Poway cerca de San Diego cuyo presunto responsable ya fue detenido así lo informó este sábado Steve Baus alcalde de la localidad en declaraciones a la cadena CNN Baus confirmó que una persona falleció tras ser trasladada al centro hospitalario Palomar cercano al lugar de los hechos mientras que hay otras tres heridas el alcalde apuntó que lo sucedido podría haber sido un crimen de odio debido a las afirmaciones que fueron realizadas cuando el tirador entró a la sinagoga por ahora no se ha precisado la situación o gravedad de los heridos continuando con más solemne conmemoración del peor recuerdo de Israel en Jerusalén se ha celebrado una ceremonia en memoria de los seis millones de personas asesinadas durante la segunda guerra mundial por los nazis y sus colaboradores los principales líderes políticos han estado presentando o presentes expresando además su preocupación por el creciente antisemitismo en todo el mundo con el surgimiento de las fuerzas neofascistas y también antisemistas radicales podríamos encontrarnos en una situación en la que importantes aliados europeos tuvieran gobiernos que incluyen elementos antisemistas o Dios no lo quiera estuvieran encabezados por líderes antisemitas esto lo ha dicho el presidente Rebun Reblin el primer ministro Benjamin Netanyahu ha denunciado el aumento de los peligrosos rechazos hacia los judíos este odio se expresó con ataques mortales contra los fieles en las sinagogas como sucedió hace ya unos días en San Diego y antes en Pittsburgh siempre noticias internacionales la primera ministra británica Theresa May se ha visto obligada a despedir a uno de los hombres más leales de su gabinete el motivo la filtración de una decisión clave relacionada con la campaña de telecomunicaciones china Huawei en una reunión del consenso de seguridad nacional la repentina destitución del secretario de defensa Gavin Williamson quien niega estar implicado es otro duro golpe para May cuyo gobierno aún no ha sido capaz de sacar al Reino Unido de la Unión Europea en una carta a Williamson May señaló que en la investigación abierta sobre las filtraciones había pruebas convincentes que sugerían que él era la fuente y no había cooperado satisfactoriamente y el asesor de seguridad de la Casa Blanca John Bolton dijo que Maduro debe desconfiar de su entorno más inmediato y que su salida del poder ya es cuestión de tiempo la administración Trump ha reiterado en numerosas ocasiones que todas las opciones están sobre la mesa en cuanto a Venezuela dejando sin demasiada claridad la puerta abierta a la opción militar pero este miércoles el secretario de Estado Mike Pompeo elaboró algo más la habitual respuesta la acción militar es posible si eso es lo que se requiere Estados Unidos lo hará en una llamada Pompeo instó a su homólogo ruso a que Rusia cese el apoyo a Nicolás Maduro y advirtió que la intervención que está llevando a cabo junto a Cuba es desestabilizadora para Venezuela y la relación entre Moscú y Washington más tarde desde aquí desde la Casa Blanca el asesor de seguridad nacional John Bolton incidió en este mismo mensaje no creo que sea un conflicto ideológico pero ese es nuestro hemisferio no es donde los rusos deberían estar interfiriendo Estados Unidos señaló el martes que Moscú había convencido al presidente en disputa Nicolás Maduro a quedarse en Venezuela después de que presuntamente hubiera tomado la decisión de huir a Cuba según Bolton tres altos funcionarios del gobierno de Maduro habían negociado la salida del líder chavista con el equipo del presidente interino Juan Guaidó sin embargo Caracas no tardó en desmentirlo si fuera Nicolás Maduro podría mirar al ministro de defensa y confiar en él no lo creo me parece que Maduro ahora está rodeado de escorpiones en una botella y es solo cuestión de tiempo por su parte el secretario interino de defensa estadounidense canceló el viaje que tenía previsto a Europa para poder coordinar más efectivamente dijo con el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado los pasos a seguir en Venezuela Bricio Segovia Vod de América Washington la organización de jóvenes contra el calentamiento global de nuestro país busca expandir a nivel de Centroamérica el tema del cambio climático para que sea discutido en la próxima cumbre en el mes de junio la organización de jóvenes contra el calentamiento global sostuvieron una importante reunión con el secretario del sistema de integración centroamericana SICA don Marco Vinicio Cerezo con el objetivo de buscar expandir el tema del cambio climático fuera del país he ido trabajando ya casi un año con el presidente Cerezo en muchas conversaciones en pláticas informes de lo que hacemos para llegar a este día que es histórico encontrarnos con él y con su jefa de gabinete la licenciada Linda Salguero ya para ir afinando previo a la próxima cumbre que tendrán ellos de todos los presidentes del ritmo centroamericano en el mes de junio entonces me ha comentado su entusiasmo su deseo su voluntad política para esto llevarlo y elevarlo a niveles presidenciales en esta cumbre y que sea una de los pilares y una prioridad del tema del cambio climático que la experiencia de ellos de los voluntarios en todo Honduras que ha sido exitoso el resultado pueda ser elevado a nivel de cada uno de los países en esa cumbre próxima para las autoridades del sistema de integración centroamericana el tema del cambio climático es una prioridad el sistema de la integración centroamericana SICA y vemos con muy buenos ojos que haya grupos de jóvenes organizados como este que está de jóvenes contra el calentamiento global en Honduras vamos a empezar a trabajar en conjunto que eso es decir mucho porque todo en el SICA se trabaja de manera compartida con los ocho gobiernos miembros entonces ahí hay una posibilidad de escalar no solo ver el tema en Honduras sino que sacarlo los temas estos tampoco conocen fronteras entonces trabajar con el SICA significa poder llevar los temas a una mesa más amplia de donde estamos participando ocho países y consecuentemente todos los proyectos y las acciones que tienen los gobiernos miembros en el mes de junio se estaría llevando a cabo la cumbre de presidentes de centroamérica y se espera que este tema sea uno de los pilares de discusión en ese importante encuentro con las imanes de Orlando Ramos José Andino Azteca Noticias vea usted diariamente al menos 50 migrantes son deportados desde los Estados Unidos a México la mayoría regresa sin dinero sin pertenencias y algunos incluso sin sus hijos buenas tardes ¿qué andan haciendo por acá? deportados pues y no nos han tirado a la calle pues de ahí no tenemos a dónde ir y nosotros decimos que necesitamos ayuda para poder cruzar si nosotros venimos yo soy de Guatemala este es el puente internacional reforma en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas por este lugar esta mañana cerca de 50 migrantes centroamericanos fueron regresados a México para esperar su cita de asilo esto es lo que me dieron ahí vean este papel de ahí no nos han dado no me han dado otro todos mis papeles allá están a ellos los tienen ahí Heidi Noemi con su hijo de solo un año cruzó hace unos días por el río Bravo de manera ilegal a los Estados Unidos porque yo quería darle un buen futuro a mi hijo que él estudiara que él fuera una buena persona y mire que me que me mandaron de migración engañándonos nos dijeron que aquí nos iban a recibir bien ella tiene la carta con su próxima cita que será hasta septiembre para ver si le aceptan o no su solicitud de asilo el problema para muchos de estos migrantes es que los separan de sus hijos y los regresan sin ellos a México yo lo que quiero saber también que me quedaron mis tres hijos allá y no sé nada tengo ocho días de estarlo esperando lo que me preocupa a mí la situación es de la separación que está habiendo con ellos ahorita las personas que tenemos aquí nos manifiestan que han separado a familias y sobre todo que traen niños menores eso es lo que no podemos permitir saber cuándo va a regresar y por eso voy a esperar aquí pero no puede hablar en español todos los días esperamos aquí todos serán apoyados por autoridades municipales ya que el instituto nacional de migración solo los recibió y los mandó a buscar ayuda diariamente más de 50 migrantes enfrentan su regreso a México con las manos vacías y la esperanza de regresar a su cita de asilo a los Estados Unidos si yo decidí dejar mi país es por el bienestar de mi hijo soy madre soltera no tengo casa allá en Guatemala me vine con él Reina Lolar Azteca Noticias el secretario interino de seguridad nacional de Estados Unidos Kevin McNeillen anunció que la oleada de migrantes en la frontera con México ha llevado al sistema de inmigración a su límite aseguró que ya no hay espacio para retener a las personas que cruzan ilegalmente y por quinto año consecutivo se realizó la Edu Carrera donde más de 500 corredores realizaron un recorrido para poder ganar un trofeo dicha actividad se hace con el fin de apoyar la educación en Honduras así como para conmemorar el día del trabajador a través de la actividad deportiva de esta manera nosotros llegamos al final de Hechos AM recordándoles a todos que ustedes pueden seguir informándose con nosotros a través de nuestras diferentes emisiones noticiosas y también a través de nuestras redes sociales en Facebook nos encuentra como TV Azteca Honduras le da me gusta a nuestra página nosotros ahí estamos actualizando las informaciones y justo en el momento en el que suceden a las 12 de punto del mediodía se viene Hechos Meridiano y a las 6 de la tarde Hechos Noche así es con un resumen completo de lo que acontece en nuestro país y por supuesto a nivel internacional son las 8 de la mañana de esta manera Marla y nosotros llegamos al final de nuestra noticia queremos agradecerle por habernos acompañado durante esta hora de información continúe con nosotros que tengan todos muy buenos días y que nos vemos en el próximo a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.